DSM llevó a cabo la inauguración de su nuevo depósito ubicado en el Parque Logístico América, con el objetivo de ampliar los niveles de distribución de sus productos hacia todo el país. El depósito que fue inaugurado cuenta con una capacidad de 1.200 toneladas y pretenden llegar a 2.500. En la ocasión, el gerente de logística brindó detalles sobre el nuevo depósito. Es muy importante para nosotros de logística porque teníamos mucha dificultad para alcanzar todo el Paraguay desde el otro centro de distribución que teníamos, que es en Pedro Juan Caballero. Ahora tenemos la posibilidad de alcanzar todo el Paraguay con esta nueva instalación. ¿Cuáles son algunas de las proyecciones para este 2019 que está arrancando? Y también, ¿cómo cerró el 2018? El 2018 fue un año difícil, con mucha complejidad y muchos desafíos, pero conseguimos atender nuestros objetivos acá en Paraguay. Y ahora la idea para 2019 es hacer mucho más, principalmente con todos los proyectos, no solo el centro de distribución acá, que estamos inaugurando hoy, pero también con otros proyectos de distribución, nuevo flujo de distribución para todo el país. Entonces, la idea es no solo mantener el nivel, pero también aumentar las ventas para el año, ese nuevo año que se inicia ahora. No solamente el depósito se está inaugurando el día de hoy, sino también las oficinas, ¿es así? Sí, sí, sí. La oficina también es muy importante para el time comercial, porque ahora tenemos más condiciones de recibir todos los representantes y todos los clientes con más cualidad. Entonces, va a ser muy importante también para todo el diseño. Todo para acá, para ruminantes, para todos los ruminantes, tenemos todas las líneas. El gran diferencial de DSM es la tecnología aplicada a sus productos. Entonces, tenemos una vasta posibilidad, vasta gana de productos para todos los seguimientos, no solo de ruminantes, para también monogástricos y los otros animales también. Empezamos con la capacidad de 1.200 toneladas para acá. Con la expansión que es prevista para abril, la idea es llegar hasta 2.500 toneladas en este almacén. Además, se hizo la inauguración de las oficinas corporativas ubicada en la Torre 2 del Paseo La Galería, a fin de brindar una mejor atención a sus clientes. En la ocasión también se dio lugar a un brindis entre los directivos y ejecutivos de la firma. El director de Unidad de Negocios habló de la inauguración y sobre las proyecciones para el 2019. Bueno, hace parte de nuestro plano de crecimiento para la subregión que estoy liderando y estamos queriendo expandir nuestra presencia y nuestra participación en Paraguay. Por eso vinimos a inaugurar el depósito de Asunción y ahora las nuevas oficinas para que podamos dar una mejor atención a nuestros clientes y crecer acá dentro del país. ¿Hace cuánto que están en el Paraguay? En Paraguay es una empresa que ya tiene 20 años, más de 20 años en realidad. Yo estoy en la gestión del país hace un año y medio, más o menos, dos. Y William, que es nuestro gerente acá local, tiene un poco más de un año que está participando con nosotros. ¿Qué significa este gran paso también para la compañía? Como compañía nosotros queremos expandir nuestra participación en el negocio de nutrición animal. Somos parte de una región como es América Latina y parte de nutrición animal del mundo, donde Paraguay se pone hoy como uno de los futuros líderes en la producción de carne. Sí, nosotros tenemos un plano maestro de unos cinco años ahí en donde queremos duplicar lo que estamos haciendo actualmente, nuestra participación con productos tanto para la línea de rumiantes, cuanto para aves y cerdos. El mismo indicó que están enfocados en ofrecer productos de alta calidad y con innovación tecnológica.